En más de 2 estamos en Minecraft 1.9 y hoy estamos en otro vídeo, en el último vídeo de la serie del Metro del Pueblo. Y bueno, la última parte es este avión que vais a ver ahora mismo. Vamos a colocarlo aquí. ¿Qué pasa? Ahora sí. Es este avión que se mueve de acá. Voy a dejar de verlo. Con este botón se para, como voy a usar ahora. Tengo que separar con abrir las puertas. Con este va a mover la cámara y diréis. ¿Por qué? Es porque si no, no lo voy a mostrar en el vídeo. Bueno, bueno, esto es para ir despacio al taxi. Como estáis viendo. Pues esto es para correr. Para la velocidad celular. Esto es para meter y sacar las ruedas. Pues vamos a verlo. Vale, tenemos que ir a esa dirección. Vamos a verlo. Vamos a volar. Esto vola. Ya estamos volando. Guardamos las ruedas. Y volvemos a sacar. No es tan fácil a utilizar. No es tan fácil a utilizar, ¿eh? Lo voy a hacer. Como veis. Ya hemos atrapizado. Lo único es todo. Lo también he hecho todo aparcamiento. Como veis. Aunque lo que vamos a hacer, va a ser volver. Guardamos las ruedas. Que las voy a sacar. Me está dando. Eso. Esto es atendente. Bueno. Bueno. Bueno, como veis en el 7 y 4, y bueno, aquí, en la comunidad que se abren las puertas, ¿lo veis?, no se quedan igualmente, bueno aquí, acaba la serie, vamos a despedirnos de la serie, porque aquí acaba la serie, espero que os haya gustado, decidme en los comentarios que más queréis que os suba, y bueno, saludad a Mipi, adiós.